Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de coloración y tintes y hablaremos sobre los productos decolorantes. Como decíamos en el anterior capítulo, como producto oxidante generalmente usamos el agua oxigenada y como alcalino generalmente usamos el amoníaco. Este va incorporado al producto decolorante base. Veamos el concepto de decoloración. Esta es una operación que llevamos a cabo en el cabello y que puede ser un poco agresiva, por lo que siempre debe hacerla un profesional para evitar daños que pueden llegar a ser considerables en el cabello. Hablemos de los factores que influyen en la intensidad de la decoloración. Primero tenemos la fuerza del oxidante, mayor cantidad o mayor concentración del peróxido o agua oxigenada. También la alcalinidad elevada, mayor cantidad o mayor concentración de amoníaco. Otros factores que debemos tener en cuenta y que influyen en la intensidad de la decoloración es la temperatura elevada, el tiempo más o menos tiempo de exposición y el estado actual del cabello de la persona. Por ejemplo, podemos aumentar la concentración del oxidante usando uno de más volúmenes y prolongar el tiempo de exposición. O en otras ocasiones podemos usar calor con algún aparato. En esta operación técnica se produce la descomposición de los gránulos de melanina y estos pasan a ser melanina difusa. Si demoramos demasiado tiempo en la decoloración, esta pigmentación difusa puede alcanzar su completa desaparición, dando lugar al tono platino. Veamos las normas de decoloración. En general podemos decir que es una decoloración débil si usamos 20 volúmenes de 15 a 30 minutos. Aquí podríamos tener más o menos de uno a dos tonos. En una decoloración media usamos de 20 a 30 volúmenes de 30 a 40 minutos y podríamos alcanzar a tener tres a cuatro tonos. Y en una decoloración intensa de 30 volúmenes a más de 40 minutos podríamos tener de cuatro o cinco tonos. Pasemos ahora a las formas cosméticas de los productos de colorantes. Tenemos las soluciones de H2O2. En este caso la mezcla de la solución con el amoníaco es muy líquida, por lo que es más difícil su aplicación. Tenemos las cremas. En este caso son cremas alcalinas que también tienen amoníaco. Debemos mezclarlas con agua oxigenada justo cuando las vayamos a aplicar. De estas podemos decir que son más fáciles en su aplicación porque tienen una textura cremosa. Con ellas podemos conseguir aclarar hasta tres tonos. El alcalí facilita la descomposición del oxidante. Además hincha las fibras de queratina. Esto lo que hace es facilitar que entre el oxidante en el interior del tallo capilar. Tenemos por otro lado los polvos y pastas. Estos son muy habituales en decoloraciones muy intensas y en tiempos razonables. Se usa mucho en cabellos oscuros. Tenemos los champús. En este caso podemos conseguir aclarados muy débiles. Realmente no son tan usuales en el mercado. Estos tienen dos componentes que es la base de detergente y el decolorante que puede ser agua oxigenada o un decolorante en polvo que contiene el alcalí. Veamos los decolorantes en aceites y geles. En este caso tenemos productos oleosos que contienen amoníaco. Las debemos mezclar con soluciones o emulsiones de H2O2 justo en el momento de usarlos. Hablemos del decapado. Realizamos un decapado cuando queremos eliminar pigmentos artificiales del cabello. Es decir, cuando queremos aclarar un cabello teñido. La técnica que usamos es muy similar a la decoloración. Usamos los mismos productos y los mezclamos con agua oxigenada de 20 volúmenes como máximo. También tenemos los productos acondicionadores que son cosméticos protectores que deben compensar la falta de sebo natural. Ellos recubren el tallo capilar y cierran las escamas del cabello para proporcionar al cabello suavidad, flexibilidad, brillo y facilidad al peinado. Es importante tener en cuenta que después de una coloración es importante usar un producto emoliente que nos proporcione suavidad y flexibilidad. Hablemos ahora de los criterios de selección cuando vamos a hacer una decoloración. Importante revisar que la persona que vamos a hacer la decoloración no tenga alteraciones en el cuero cabelludo. Que no tenga un cabello muy débil o dañado o personas que tengan aplicados tintes metálicos. Según el deseo del cliente debemos hacer una decoloración previa antes de aplicar color si queremos cambiar el color del cabello en más de tres tonos. Estos son los aspectos importantes en el tema de decoloración. Los invitamos a nuestro siguiente capítulo donde hablaremos sobre tipos de decoloración, coloración global, temporal, semipermanente, permanente, entre otros conceptos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de Noti Moda. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.